En esta ocasión hemos desarmado el tablero para poder soldar estas partes Vemos, acá también está soldado y aquí Según el dueño, ha soldado uno por uno, cada cierto tiempo se trabajaba uno, después uno aquí, cada cierto tiempo Y en esta ocasión hemos desmontado todo para poder reforzar de la mejor manera No sé si se puede apreciar, de este ángulo de aquí, está rajado Aparte de aquí, está rajado, sí se ve, se nota que está levantado Igual, de este lado de aquí Está rajado toda esta parte Vamos a ver qué solución le damos Para desmontar todo Hemos desconectado la batería, primero el cable negativo Hemos sacado todo el tablero Está afuera aquí todo Si nos damos cuenta Esta moto tiene 94.000 Ya hemos cambiado cilindro de culata y el embrague hace par de meses Todavía no llega a los 100.000 ¿Por qué se bajó aquí? Lo que me cuenta es que trabaja en las partes de los cerros Donde hay puro, que no hay pista Todo es carretera, donde hay puras piedras Es por eso que se han reventado estas cuatro partes Ahora los consulto a ustedes y a ustedes También les pasó lo mismo Si se ha llegado a romper estas partes Y las mandado a soldar Las mandado a soldar Y cómo las solucionado estas partes En mi opinión, voy a poner algunas bases Espero que quede Esto lo voy a poner aquí Espero que quede Igual que el otro lado Que también vamos a ponerles Una base ahí Para que quede mucho mejor Y uno Déjanos en la caja de comentarios Si ustedes han soldado Déjanos en la caja de comentarios Si a ustedes le ha pasado lo mismo Y cómo lo han solucionado Al dueño le dije Uno, bien trabajas en pistas Para que no se vaya rajando O que trabaje con cuidado En los cerros Bueno Esas serían las acciones En este ángulo Si nos damos cuenta Acá también está rajado Se ha rajado encima de la soldadura Vamos a ver cómo lo resonamos Ya he hecho una base Espero que quede Quede con esto mejor Y dure Bueno Las opciones serían Que trabajen mayormente en pistas Y no en las carreteras Para que no se pueda reventar Pero sería criterio De un buen manejo Bueno Gracias Ya lo soldé Así quedó Los refuerzos Esperemos Que con la soldadura Quede trabajo Y Manejar con cuidado Si subes a los cerros Donde están las trochas Y manejar correctamente Para que te dure Eso sería Todos amigos Espero que les haya gustado Este video No olviden Dejar su me gusta Y por supuesto Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto